Bésame, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, bésame, 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 bésame otra vez, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, bésame, bésame, bésame un poquito, bésame, 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 bésame otra vez, bésame, 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 bés rapido suelo suelo que se sienta en la fiesta ¡Vamos! 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 Cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto ese rico sueño que me dan tus besos suavemente ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Vame suavecito sin tristeza y con calma dame un beso bien profundo que me llega el alma dame un beso más en mi boca que no veré dame un beso del pasito, dame un beso suave, suavemente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empezando otra vez! ¡Suavemente! ¡Ese codo! ¡Ven! ¡En la cosa! ¡Vamos! ¡Empezando otra vez! ¡Vamos! ¡Con las manos! ¡Pam! 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 ¡Va! ¡20 años! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bailando! ¡Instr Marcadelo! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡M realm! ¡Wow! ¡Vamos! ¡No tienes eso! ¡Es secreto! ¡No beso! ¡Beso! ¡Y no le encuentro! ¡Invenido suave! ¡Ven lo que anhelo! ¡Red son tuyos! ¡Ven lo que quiero! ¡Oh! ¡Metele canela! ah 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 a la mano se empieza América se levanta el EMI vamos a la mano acércate acércate no tenga miedo solamente yo te digo una cosa quiero besame